Fue en el cruce de las calles, Luciano Becerra y Puerto de Palos, en la colonia El Papalote, donde las autoridades se acercaron minutos después de las 7 de la mañana del miércoles tras recibir un reporte al sistema de emergencia 911, el cual indicaba que una persona se encontraba sin vida en el sector. Tras confirmar que se trataba de un hombre envuelto en una cobija y con visibles huellas de tortura, los policías municipales acordonaron el área y solicitaron la presencia de los agentes de la Fiscalía General del Estado. Hasta este campo de fútbol llegaron las autoridades para recabar evidencias y, posteriormente, dejar que el servicio médico forense trasladara el cuerpo a sus instalaciones.